Saludos claneros y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias híbridas me encuentro en el clan Dark Paraguay donde se ha hecho la guerra yo creo como dice el título la final de la copa libertadores entre el clan Dark Paraguay y el clan Ecuador la victoria ha sido favorable para Dark Paraguay por dos estrellas y se han visto unos ataques realmente espectaculares ataques ayuntamientos 11 unos ataques muy buenos donde ahora tenemos el gusto de poder ver la diferencia han sido como veis los ataques aquí el pleno ese sobre todo de ese ayuntamiento 2 veis ayuntamiento 4, ayuntamiento 5, 6 han habido plenos fuertes importantes donde se ha decantado la balanza de esta guerra es grato de ver estos ataques yo pensaba que no era no sencillo sino que tan vistoso el poder realizar un ataque a un ayuntamiento 11 y que con esa soltura Ayolos destroza esa aldea de Lord Feather como ahora veremos en breve y seguimos viendo ataques de este gran clan Dark Paraguay como veis aquí en esta aldea de un ayuntamiento al 11 al máximo Ayolos lleva un Queen Walk lleva 25 Bowlers, Pedrolos como lo queráis llamar y que son los que realmente van a destrozar la aldea fijaos en el, lleva un salto, las dos rabias vamos a empezar a ver el ataque y ya veréis que es un muy buen ataque rápido y directo pasamos a ver el ataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, we are the champions, we are the champions No rights for losers, we are the champions of hope Thank you Perfecto, después de este ataque espectacular de YOLO Vamos a proceder a ver otro ataque Este otro pleno de Dardoch a otro ayuntamiento 11 al máximo, como veis Prácticamente lleva el mismo ejército, un Queen Walk Este lleva mucho menos Pedro, los lleva 15 y de nivel 1 nada más Pero se acompaña de 7 gigantes, de nivel 7 Y realmente un ataque bueno bueno también Donde ahora lo podemos ver ¡Suscríbete al canal! 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 de Ragnar, donde lleva también prácticamente el mismo ejército, lleva 19 bowlers, lanzarrocas, vamos a ver su ataque que ya empieza por arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 11 al máximo, como veis, o sea, tiene el centinela al 20 ya y los heroes 40 y 14 valquirias. Vale, vamos a ver el ataque, a ver qué tal va. No, no, no. Perfecto, ataque, vamos a ver, continuamos viendo, vemos, el Som of God es el 24 de 25, el 24 es un elemento 11 al máximo. Pero vemos aquí a Pecho Buscador, que te dedico un saludo, Ape, gracias a ti puedo estar grabando este vídeo, ¿vale? Y nada, hemos visto la buena guerra de Paraguay, ¿vale? Dedico aquí a mi compañero a Pecho Buscador, que aquí lo vemos, ¿vale? Este gran favor que me ha hecho para poder ver la aldea. Y este es el Son of God, es un elemento 11, que lo vemos que será en tropas, o sea, tiene tropas del elemento 11, pero defensas no, ¿vale? Es un jugador que es para que hagas completamente. Pues nada, hasta esto es todo, os pasaré ahora el resto de ataques y a disfrutar. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 These shallow waters never met what I needed I'm letting go, a deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing, alive Where are you now? Where are you now? Under the sky, the face lights You set my heart on fire Where are you now? 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 Under the sea, under the sea Where are you now? Where are you now? Under the tree That once is broken wide inside of me I'm faded I'm faded I'm faded So lost I'm faded I'm faded So lost I'm faded So lost I'm faded So lost I had your hands Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo tiene una línea roja ahí, ¿vale? Y vemos con qué clanes juega. Y con Hispanic Gods, un empate de 75 estrellas, ¿vale? Hispanic Warzone, son clanes top, Ecuador, clanes top, top de guerras, ¿vale? donde está saliendo todas adelante, solo ha tenido una derrota, ¿vale? Y es un clan muy fuerte, es clan nivel 4 solo, está creado solo por los mejores jugadores de una coalición, ¿vale? Y ya están, pues, ganando todas las guerras, pasando unos buenos ratos con un buen equipo, ¿vale? Y ya está, ¿veis? De 31 solo tiene una derrota y un empate. Espero que os haya gustado el video y seguiré subiendo videos lo mejor que pueda. Un saludo. Un saludo.